Si todavía te siguen extrañando alguna de las cosas que ves en Black Ops 2, aquí llega un nuevo capítulo de Competitivo Básico. Si quieres que resolvamos tu pregunta, envíanosla a cod.lvp.es. Empezaremos hoy hablando de las rachas de puntos. Son una novedad de esta temporada, pero ¿cuál es la mejor manera de utilizarlas? En Punto Caliente puede ser importante controlar algunos respawns, por supuesto, con el misil Hellstorm. Añadamos también la ventaja de poder limpiar puntos descubiertos que acabemos de perder en el terreno. En Buscar y Destruir es complicado conseguir demasiados puntos, pero incluso un RCXD puede ser valioso en una situación igualada. Recuerda que si estás solo y la ronda es imposible, puede ser rentable sobrevivir para conservar los puntos que ya has acumulado. En Tomar la Bandera tienes infinidad de situaciones para aprovechar las rachas, pero recomendamos que no las gastes nada más conseguirlas, resérvalas para los momentos más críticos como cuando necesites ayudar a tu equipo a sacar una bandera o bien detener al portador enemigo. Como respuesta al vídeo anterior, hubo quien preguntó si se pueden utilizar snipers con las normas actuales. La respuesta es sí, pero al ser un arma tan especial se reserva casi en exclusiva para el Buscar y Destruir, donde no hay respawn. En este modo, un buen tirador puede conseguir bajas clave para su equipo. El Sniper DSR-50 puede también disponer de una mirilla térmica que nos permitirá ver a través del humo. También lo habitual entre los jugadores que escogen snipers es coger también un segundo arma primaria. Hay quien tampoco conoce muy bien la utilización de los Trophy System, tan utilizados últimamente en competitivo. El Trophy System puede interceptar dos granadas antes de autodestruir. Los mejores equipos saben que siempre es necesario un jugador que sitúe los Trophy System en los sitios más conflictivos del mapa para ayudar en el despliegue de sus compañeros. Hasta aquí esta edición de Competitivo Básico, no olvidéis enviarnos vuestra pregunta. Nos vemos en el próximo.